Martes, 23 horas. Ya sé dónde están. Rita no te vendió. Rita te dio para que tuvieras una vida mejor. Y yo tengo un poquitito de fe de que en algún momento de tu vida vos te vas a querer acercar. Y quiero estar acá, Mati. Chao, Rita. Gracias, Mati. Espero que a Bruno no le pase nada. ¿Estuvieron acá? ¿Estuvieron acá? ¿Hay que buscarlo, por favor? ¡Revisen todo! ¡Bruno! ¡Gina! ¡Gina! ¡No, no, no! Tranquila, tranquila. ¡Cállate! ¡Lola! 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 ¡Que la mato! La 1-5-18. Martes, 23 horas, por el 13.